En este momento ya podemos dar por perdido el soporte de los 10.350-10.360 puntos en nuestro IBEX 35. El siguiente lo tenemos en el hueco alcista de los 10.199 puntos, GAP que dejó el pasado 28 de marzo, y por debajo de este no descartaremos una vuelta hacia niveles de precios cercanos a los 9.850 puntos, la base del actual canal alcista de corto plazo. En realidad, no hay nada que objetar a la impecable tendencia alcista de medio y largo plazo, por cuanto seguimos teniendo mínimos y máximos crecientes, y así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir.